¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV. Ya nosotros estamos listos y preparados para llevarles todo lo que ha sido noticia en las últimas 24 horas, tanto en informaciones nacionales, regionales y también internacionales, son diversas. Entonces todas aquellas informaciones que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes y vamos a hacerlo. Ingresando a la www.noticiasparquisimeto.com, www.noticiasparquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente que nos presenta una noticia destacada y tiene que ver con que Colombia exigirá a venezolanos tarjeta de movilidad fronteriza. Autoridades del país vecino se pronunciaron, aseguraron que ante el incremento de venezolanos que cruzan la frontera colombo-venezolana, las autoridades correspondientes, funcionarios de dicho país, estarán exigiendo a cada uno de los venezolanos la tarjeta de movilidad fronteriza. Una información destacada que nos presenta en este momento la www.noticiasparquisimeto.com. Y entre otros de los titulares más destacados se encuentran las declaraciones por parte de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien aseguró que Venezuela incorporará un grupo de países al diálogo. Entre otras de las declaraciones destacadas por parte de la canciller aseguraba que los venezolanos se encontraban felices ante la decisión que ejerció el presidente de la República, Nicolás Maduro, de sacar definitivamente a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, debido a que el Ejecutivo Nacional aseguraba que es una medida que protege a nuestro país de todos aquellos intentos golpistas de otros países. Avanzamos en materia regional. Henry Falcón denunciará en la Defensoría del Pueblo lo ocurrido en la urbanización Sucre. Fueron diversas las informaciones que se manejaban a través de las redes sociales de que funcionarios tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como Policía Nacional Bolivariana ingresaron en la urbanización Sucre, esto en búsqueda de aquellas personas calificadas como guarimberos que estaban vinculadas a presuntos hechos vandálicos. Ante ello, el gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, denunciará dichos sucesos ante la Defensoría del Pueblo. Y a propósito de este tema, la urbanización Sucre de Barquisimeto volvió a la calma luego de vivir horas de terror. Nosotros avanzamos con más informaciones destacadas. Y a propósito de todo lo que vivieron los habitantes de la urbanización Sucre, el Consejo de Estado para la Paz y la Justicia, representantes de la oposición y también de la Iglesia, se pronunciaron ante las incidencias ocurridas en la noche de ayer en la organización Sucre de nuestra entidad. Señalaron que 31 personas fueron detenidas. La secretaria general del Consejo de Estado por la Paz y la Seguridad en el Estado Lara, Nelly Cuencas, en compañía con líderes de la oposición y el pastor de la Iglesia Cristiana, José Rea, se pronunciaron ante los hechos violentos registrados en la organización Sucre. Señaló que 31 personas fueron detenidas y 5 heridas. Que sepa la gente que puede contar con toda esta ayuda. A las 9 pm ayer se inició, digamos que una de las etapas más duras de la represión brutal de la cual fue víctima esta comunidad. De acuerdo a lo que nos informa, hay 31 personas detenidas y 5 heridos, de los cuales uno realmente presenta lesiones en la cabeza que se presume que han sido causadas por disparos con el uso de metras. Agradecemos también que, no obstante la represión inicial de la Guardia Nacional Bolivariana, sin embargo, al final accedió a atender a una comisión y especialmente al pastor Álvaro Rea para mediar, aparte de la ayuda que todas las instituciones nos han brindado y que estuve en contacto con la Defensoría del Pueblo también, para mediar ante la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cuáles acciones hemos realizado en el día de hoy? Limpieza general y recolección de escombros. Cuatro camiones y cuadrillas de 30 personas. Dos ascensores dañados. Reparación e instalación de paños de la cerca de Alfajor. Doscientos cincuenta y siete ventanas han sido inventariadas como dañadas, producto no solo de la represión de anoche, sino de días anteriores. Y toda la gente que está trabajando en CEPAR Lara, a través de las distintas instituciones que forman parte de esta instancia de coordinación y mediación, están ya al mando de esta situación para en el menor tiempo posible prestarles toda la ayuda. Por último, destacó que se estarán trabajando para restaurar las instalaciones dañadas por los funcionarios de la Puerta Nacional. Quien reporta para ustedes, Luz Camacho. Continuando con este tema destacado que se generó a nivel regional, el pastor Álvaro Rea por más de cuatro horas estuvo intermediando tanto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como Policía Nacional Bolivariana para que se les permitiera el acceso y de una u otra forma mediar ante la situación que se está viviendo en la organización La Sucre. Era realmente terrorífico. Uno sentía miedo al escuchar esto y sentía indignación, pero yo pensé, no puedo hacer menos que ir hasta el lugar. Y me acompañaron miembros del CEPAR Lara y cuando la Guardia Nacional me dio, yo vine con mi biblia en la mano. Esa es la espada del Espíritu. Esa es nuestra arma. Y se las mostré y le dije, yo soy el pastor Álvaro Rea, permítanme hablar con ustedes. Me reconocieron, me permitieron hablar y me permitieron entrar, ir hasta el último piso para conversar con los muchachos. Y los jóvenes que estaban allí, su petición era que se retire la Guardia Nacional y nosotros bajamos. En realidad, el momento de más tensión fue porque el joven que fue herido en la cabeza estaba perdiendo mucha sangre. Y había otra chica que estaba como desconfianzada, no sé si por deshidratación, había que ayudarles y asistirles a ellos. Luego llegaron los bomberos, el personal paramédico, con una disposición de servicio inmensa. Finalmente, la Guardia Nacional decidió retirarse y una vez que ellos estuvieron seguros, por cierto, a través del Ministerio Público, se nos dijo, mira, ya ellos decidieron retirarse con un acuerdo, yo subí, les aseguré a ellos que ya ellos se habían retirado, los muchachos bajaron y pudieron bajar los heridos también. Por cierto, cuando yo bajé, ahí había un adolescente, un muchachito, con una fractura en su brazo, que en ese momento tenía miedo de salir y uno de los paramédicos lo atendió en uno de estos banquitos. Queridos, yo quiero recordarles, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un tema destacado que se vivió en la urbanización La Sucre, ubicada en la avenida Libertador de la ciudad de Barquisimeto, fueron diversos los funcionarios y también representantes del gobierno local. Ante ellos se encuentran las declaraciones del secretario general de nuestra entidad, Eric Valle, quien aseguró que no pueden permitir que este tipo de hechos, como los ocurridos en la urbanización La Sucre, se repitan. Nosotros quisimos entrar a la zona donde estaba, pues supuestamente, el conflicto con la policía del Estado, el coronel, el director de seguridad y orden público, no se nos permitió, sencillamente se nos habilitó que el pastor Álvaro Rea, los defensores de los derechos humanos, como lo son Edgar Silva y Nelson Freite, en compañía de Mario Perdigón y Pablo Álvarez, dirigentes de la zona, nos acercáramos a donde estaba el primer contingente, ya en todo el portón. Levantamos la mano, por supuesto, para darle la señal de paz, de tranquilidad, de que venimos a mediar, con la Biblia en la mano, que es el arma que tenía el pastor Álvaro Rea. Se identifica, logran conocerlo, logran ubicarlo, y ya entablamos una conversación con el comandante del contingente, donde, bueno, él hacía mención a que estaban siendo atacados desde el techo de la organización La Sucre, y que por eso ellos estaban, de alguna manera, actuando como lo venían haciendo. Nosotros inmediatamente le manifestamos que no nos parecía la actuación, la represión, porque se estaba violentando el derecho de aproximadamente 450 familias que viven en estas seis torres, que tragaron gas parejo, Daniel, porque el gas sube y va trascendiendo por todos los apartamentos, y las personas no podían salir porque el que salía, y yo lo vi, el que salía a tocar por lo menos una ollita para caceroliar, porque está en contra, porque se está expresando, también era reprimido. Entonces, yo lo vi, a mí no me lo contaron. Y eso, de alguna manera, entonces la gente se tiene que encerrar en su casa, se tiene que meter bajo la cama, tiene que parir el vinagre, tiene que buscar cualquier situación para poder cuidarse de lo que está viviendo en ese instante, pero también tomemos en cuenta que ahí viven chamitos, niños, niñas. Estas y otras informaciones, usted puede ampliarlas ingresando en la triple W Noticias Barquisimeto.com. Nos corresponde hacer una pausa, no sea parte, que a regreso avanzaremos con más noticias destacadas.